¡Wow! ¡Guarden! ¡La maravilla! ¡Mami! ¡Ya me sigo esperando! ¡Ya me sigo esperando! ¡Ya me sigo esperando! Mami, sí que te gusta el drama, wow, estás acostumbrada al drama Resistes el beso por las mañanas, a veces no te amo en un par de semanas Pero si debo la me sientes ganas, sabe que cuando quieras muñeca me llama Llama, 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 llama Ves tu hombre y tú me lo vas a encontrar, que te prive y que te haga el amor de verdad Si quieres llama, 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 llama Si quieres llama, 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 llama Si quieres conmigo, me lo has encontrado Que te cuide y que te haga el amor de verdad Pírame a los ojos y dime la verdad Si tu hombre no te complace en la intimidad Si tú quieres buscame, esperando lo estaré Una llamada tuya para darte placer Mírame a los ojos y dime la verdad Si tu hombre no te complace en la intimidad Si tú quieres buscame, esperando lo estaré Una llamada tuya para darte placer Chica, oye, me estás mintiendo y no quiero feca Te delataste en otro seca Mala mía por mi cantaleta Pero siento que ese tipo no te respeta Tú te mereces algo bueno, moneta Y a veces siento ganas de hacerle una galleta No sé por qué Hola Si quieres conmigo, me lo has encontrado Que te cuide y que te haga el amor de verdad Mírame a los ojos y dime la verdad Si tu hombre no te complace en la intimidad Si tú quieres buscame, esperando lo estaré Una llamada tuya para darte placer Mírame a los ojos y dime la verdad Si tu hombre no te complace en la intimidad Si tú quieres buscame, esperando lo estaré Una llamada tuya para darte placer Esa es una colaboración musical entre los metálicos y Arcángel Lamarapish Oye, este estilo no se compra Así que por lo tanto socio, Lamarapish No te arrimes a la imitación El monarca me copia Arrímate a lo real Yes Brrrr 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 Brrrr